I am, IMPORTAL El disco que ha revolucionado antes del fin del mundo It's the end of the world, my nigga No sé si soy God's son, pero fui enviado para él Abro los ojos y primero los que veo son mis babies Se levantan de la cama cuando juegan con mi lady Yo les doy un beso, por dentro he hecho rezo Le doy gracias a mi rey de reyes por tener todo esto A mi la vida me ha enseñado muchísimo Cometí errores y me ha dado durísimo Por eso hay un dicho que de esto uno aprende Cometer el mismo error es porque uno ya no entiende Un golpe, una caída, la su fuerte, más a uno Siempre alerta y prepara, por eso yo saco mi puño Con mi guardia arriba, para el que me reciba Soy el mejor de todos los tiempos, el que lucha por la cima Muchos no saben y muchos ni le interesan Los que montan la de locos, mi progreso los estresan Hablan de uno, yo me tienen muy presente Ya dejen de hacer maldades, si yo tengo la gente Yo no me olvido de donde vengo Pero gracias a Dios, por lo que tengo Yo no me olvido de donde salgo Ni peormente, por lo que valgo Nada de lo que tú digas me afectará Todo lo que tú me deseas, el doble de ti te llegará Mejor anda derecho, porque es un hecho Con tu arrepentimiento te da golpes en el pecho Pues no es mi culpa que yo soy famosísimo Mira me veo bien, tú te ves comiquísimo Y que te falten el respeto, dime que se siente Tú mi voz buscaste esto, mi hijo, dime quién te entiende No soy de esos que reparten mentiras Cuando ves que no trasciendes, te mueres de las iras Y yo miro al cielo y rezo por tu celo Y permitir que esto llegue a mayores, no hay que hacerlo No dejaré que pase, tengo principios Por tu lado tú quieres tranquilidad, yo te lo auspicio Y a papá Dios le pido muchas bendiciones Que me llene de paciencia y que calme las tensiones Yo no me olvido, de donde vengo Yo gracias a Dios, por lo que tengo Yo no me olvido, de donde salgo Ni peormente, por lo que valgo Yo no me olvido, de donde vengo Yo gracias a Dios, por lo que tengo Yo no me olvido, de donde salgo Ni peormente, por lo que valgo Los mal que intenten denigrarme De seguro no podrán pararme El respeto a la larga va a tener que darme Yo escribo lo que a mí me sale, sale Sigue diciendo que Chen Canano es cantante, dale Esculpan lo que escupan, solo sucian la armadura Simplemente yo gocí y mantengo la cordura No me des bromo, no me montes la de mayordomo El que es real, es real, ya pues así somos Sigo adelante hasta que yo ya no pueda Enfocado en lo mío, lo que hagan pues a mí me ruedan Todas estas cosas siempre pasan por algo Porque den lo que me den, yo hago brillar ese cargo El poder no me hace, liderazgo, nace Yo nací para ser líder, ven, te enseño como se hace Llego a millones a través de mis canciones Y gracias a todos ustedes he escalado a posiciones Yo no me olvido, de donde vengo Yo gracias a Dios, por lo que tengo Yo no me olvido, de donde salgo Ni peormente, por lo que valgo Yo no me olvido, de donde vengo Yo gracias a Dios, por lo que tengo Yo no me olvido, de donde salgo Ni peormente, por lo que valgo Dime la verdad En realidad crees que me afecta Lo que pienses de mí Papá, si gracias a mí, tú eres lo que eres Aquí es donde yo te digo Yo nací para esto Se entiende Que I am Inmortal Inmortal Mortal The Fellas Family Super Underground Music I see you big Yo soy DJ Forty Productions Entiende de una vez Que conmigo, tú no puedes Que conmigo ель necesito K Gracias.